¿Cómo están queridos amigos de La Conciencia? Pues aquí en este primero de diciembre sabroso, se siente el fresco, el cambio de estación está rico todo hoy siguiendo con las charlas de La Conciencia no te preocupes mucho por intentar despertar tú a un biosimio el biosimio tiene que despertar por sí mismo pero va a ser más difícil ahora ya porque Ram dice que está configurándose a la Matrix pues es que no entiendes que la Matrix es global ya le diste la vuelta al mundo, está grande entonces entiende una Matrix global, una red energética global que cambian sus códigos este y cuando cambian sus códigos energéticos es porque hay una reestructuración de percepción y según me ha dicho Ragan este es una estructuración de percepción para meter un nuevo pues una nueva modalidad de robopatía no estaba así hace dos años tres años no estaba así de fuerte como empieza a estar este año a finales de este año ya se registra que la Matrix está cambiando la energía porque no quieren dejar entrar la era acuariana totalmente los negrillos ya sabes pero pues es que no les vamos a pedir permiso a los güeyes como dice el diputado Noroña ya queremos que se vayan a chingar su puta madre pinche Noroña ese pinche diputado si habla como chilango si ya ya eline a chingar su madre ya los pinches negritos de chingar su madre ya tú no te debes de creer que porque cambia la Matrix si pero es el juego de siempre güey es para mantener todavía más dormidos a los biosimios una vez que despiertas lo más importante es hacer tu esfuerzo consciente de que no te duerman porque al Ram al Ram Wally también dice me han intentado dormir que bueno que te das cuenta del esfuerzo consciente que se arrancó Ali este eso es muy bueno es muy bueno que un morro así se dé cuenta pero yo siempre quise eso no como llegar al verde esos niñitos lúcido como llegar y la única respuesta siempre ha sido es que es un chingero de energía el que tienes que mira si te estoy pidiendo super esfuerzos conscientes para el camino del guerrero neotolteca no para llegar a ver como los niñitos lúcido todavía va más allá que esos super esfuerzos conscientes son unas pinches te voy a decir el lenguaje del albañil son unas verguizas papi para que seas maestro albañil son unas verguizas son unas megaputizas que no te las va a dar ningún temazcal ninguna rueda medicina ninguna medicina te va a dar este te va a dar atisbos y la que yo siento el san pedrito el yotito te van a dar atisbos pero una vez que te dan se te suben por el elevador y luego tú con tu propio esfuerzo subes por las escaleritas como todos pero son unos hinches esfuerzotes y no es nada más una vez y que fui 4 o 5 veces o que me senté con un abuel a platicar y ya soy la selecta curandera nada no mami aunque seas amiga del abuel tienes que caminar aunque estés rucada aunque seas de cara de la nación me vale madre entonces son unos mega mega ultra esfuerzos para llegar a ver como los niños lúcido fíjate bien fíjate bien porque es un calidad de nivel de energías finas que no tiene el chango el biosimio tal y como está no tiene el potencial para desarrollar un gran ah mira ya en la mañana ya después de mis ejercicios matinales vi este voy a los negocios del DHL voy a poner un rapé para un amigo de Hidalgo vi este a una señora que habla de que de Los Ángeles y la chinga nomás de mirarla como está la doña toda pintarrajera ya los 60 60 años pelo pinta dices no tú no ves ni tu propia humanidad cambio y fuera vamos a ver